En el marco del nuevo modelo de servicio de policía orientado a las personas y los territorios, se realiza el programa Cumpliendo Sueños con Mi Policía. Con esta iniciativa en el sector de Cuatro Muros, como una siete de la ciudad, desde hace unos días la institución viene adelantando la construcción de la vivienda de una mujer adulto mayor que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Esta labor que estamos haciendo es algo de la Policía Nacional, que se llama Cumpliendo Sueños con Nuestra Policía, donde incluimos a estos héroes sin capa que nos colaboran y nos hacen llegar todas sus ayudas para nosotros poder cumplir estos sueños. Ella es una persona que ha tenido algunos ataques de epilepsia. Ya hemos hecho un estudio para ver si es una persona que de verdad lo necesita y efectivamente es una persona que vive sola, tiene pues varias condiciones que la afectan para trabajar. Entonces, al hacer este estudio, aplica para algún tipo de colaboración por parte de la comunidad y nosotros llegamos acá donde ella es adulto mayor. ¿Los hijos no la apoyan? Pues, por lo que hicimos el estudio de seguridad, los hijos nos dicen que no, que no tienen como la condición y pues ellos están por fuera de Barranca Bermeja. A esta iniciativa se han sumado empresarios que ponen mano de obra y también materiales indispensables para sacar adelante este sueño y, por qué no, muchos otros en Barranca Bermeja. Estamos construyendo una unidad básica a una persona, el sueño le estamos dando realidad, con las comunidades y personas que se han integrado en esta labor social y nos han regalado ciertos materiales. Siempre he trabajado más de 30 años con la parte social, con las comunidades que ya me conocen aquí en Barranca, ya hemos hecho 16 casas, de esta forma también con la policía y somos contratistas, sí, tenemos una empresa, se llama Construcivil, en la espera de que de pronto salga contratos para poder ayudar más a la comunidad. Sí, lo bonito de esto se lleva a uno es la parte social, cuando uno se agrada, cuando uno ve la necesidad de la gente y tiene y aporta algo. Estamos invitando a la gente de Barranca Bermeja, a estos contratistas de Barranca Bermeja que son de aquí y que tienen contratos, que por favor nos ayuden con mano de obra, con materiales, que nos envíen unos oficiales de construcción, unos ayudantes, unos electricistas, y saquemos adelante entre todos y en conjunto con la Policía Nacional. Esta es una labor social mostrando la otra cara de Barranca Bermeja, mostrando la otra cara de la Policía Nacional que quiere integrarse con la misma comunidad. La señora Edna Casas Peña agradece a la Policía Nacional por construir su vivienda e invita a las personas que se quieran solidarizar con ella para que se sumen a esta noble causa. Espero que tengan ustedes un buen corazón y piensen un poquito en mí y en muchos que estamos pasando por estos momentos, que me ayuden con un poquito, que pongan sus manitos en su corazón y me ayuden con unos materiales que hacen falta aquí en mi lindo hogar y que el día que esté arregladito todo esto con el permiso de Dios y ellos, lograrán lo que ustedes me están ayudando, se los recompensará mi Dios. 321-568-9268 es el número de teléfono al que usted se puede comunicar si desea ayudar. Recuerde que cualquier elemento de construcción como varillas, ladrillos, cemento, arena y demás sirve para ayudar a construir el sueño de la señora Edna Casas y el de muchas otras personas que necesiten su ayuda.